Buenas noticias y fresquecitas acabadas de salir, el Congreso acaba de aprobar un paquete de estímulo por cerca de 1.9 billones de dólares o trillones que dirían en inglés, el presidente Biden espera firmar la orden ejecutiva este viernes y los cheques de estímulo comenzarán a salir antes del fin de mes, este plan llamado American Rescue es un paquete de estímulo que se espera beneficia a los más necesitados y a la clase media, incluye un tercer cheque de 1.400 dólares para individuos que ganen hasta 75 mil dólares y parejas hasta 150 mil, también extiende el pago de seguro de desempleo hasta el 6 de septiembre y ayudas para garantizar la reapertura de las escuelas y los jardines de infancia, o sea, eso entre muchas otras cosas, así que estén pendientes de Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.